¿Cómo se hizo un estudio comparativo de lo que pasó desde el 2015 al 2017? En el 2015 se reportaron 300 muertes de tortugas en Tijapa, pero se hicieron comparaciones de los laboratorios, tanto del CIRA, los laboratorios de ENACAL, los laboratorios del zoológico. En la medida de que se pueden sellar los cauces en la parte superficial, donde está el área de influencia de la basura de la población, si sellamos los cauces como se hizo en la Radio de Santo Domingo, si sellamos los cauces por un lado, si de alguna u otra manera tratamos de evitar la conexión de aguas negras de manera ilegal, si nosotros tratamos de que solo garanticemos agua pluvial, estoy seguro que ese fenómeno no se va a repetir aún con amenaza del cambio climático. Gracias por ver el video.